Puros cohetes que explotaban, que fueron esos que le lastimó la cabeza, los cohetes yo creo los que aventaban, pues sí, porque los niños no tienen eso, para que les pase, ese es el cohete que le tocó en la cabeza, porque hasta le quitó un pedazo, está agujerado acá. Estaba sangrando.